Es un mensaje a la ciudadanía para que se acerque, ya van a tener aquí a los alrededores lo que es Loma Bonita, Loma de Lébano, los fraccionamientos que se están construyendo hoy en día por esta área, va a haber más seguridad, ya que estas casetas se encontraban desde muchos años atrás abandonadas, hoy las estamos retomando, es una rueda principal de donde pasan camiones, donde pasan ecotaxis, aurigas, todo tipo de personas, entonces debe estar bien vigilado esta área. Ese es el mensaje de nuestro alcalde, por eso nos manda un estímulo y a la vez un reconocimiento en una diploma y los invita a seguir laburando como hasta hoy lo venemos haciendo. Muchas gracias.